El Palau de la Música Catalana de Barcelona se vistió durante una noche de baloncesto. Personalidades y leyendas de la historia del básquet acudieron a la ciudad condal para celebrar el sorteo de la Copa del Mundo 2014, que se disputará en España desde el 30 de agosto al 14 de septiembre. Granada, Bilbao, Las Palmas de Gran Canadia y Sevilla serán las sedes de la primera fase, mientras que Madrid y Barcelona acogerán la fase final. Dino Radja, Juan Antonio San Epifanio, Piculino Ortiz y Jan Jach Konsenshaw han sido los encargados de extraer las bolas para formar los cuatro grupos de seis equipos en los que saldrán los 16 octavofinalistas. España estará enclavada en el grupo A, junto a Serbia, Brasil, Francia, Idán y Egipto, y disputarán sus partidos en el Palacio de Deportes de Granada. Debutará el sábado 30 de agosto frente a Idán y jugará ante Egipto el 31 de agosto. Brasil el 1 de septiembre, Francia el miércoles 3, para terminar ante Serbia el 4 de septiembre. El presidente emérito de la FIBA, Bodislav Vestankovic, tiene claro que España es uno de los favoritos. Sin duda Estados Unidos, pero España puede ser un rival muy muy serio y es siempre el deporte donde se puede ganar. Si se cree de ganar, se va a ganar. Más de 400 invitados dotaron de glamour al sorteo celebrado en el Palau de la Música. El alcalde de Barcelona, Xavier Trías, el alcalde de Granada, José Torresultado, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, el presidente del Cabildo de Gran Canadia, José Miguel Bravo de Laguna, el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, y los presidentes de FEP y FIBA, José Luis Saez e Iván Mainini, estuvieron entre las autoridades presentes. El seleccionador Juan Antonio Denga, el capitán Juan Carlos Navarro y el presidente José Luis Saez, valoran el resultado del sorteo con optimismo y prudencia. Un grupo con rivales duros, con rivales complicados, como todos los que van a competir, con más historia o más tradición de estar en fases finales que otros de los que están, pero que cuando juegas un torneo de este nivel sabemos que vamos a tener que jugar partidos complicadísimos para llegar a lo que nosotros queremos, que es entrar en semifinales, pelear por entrar en la final, luchar por ganar. Con lo cual, pues bueno, empezaremos bien, empezaremos fuerte, empezaremos con ilusión, iremos cada partido peleándolo como hicimos el europeo pasado. Sí, ya nos conocemos bastante bien todos. También jugar contra Francia motiva también extra, porque pasó lo que pasó el verano pasado y a nosotros los conocemos bien. La verdad es que es un grupo complicado y habrá que empezar muy fuerte desde el principio. Bueno, es un grupo complicado, es un grupo difícil, pero yo creo que estamos también preparados para afrontar cualquier tipo de retos, en este aspecto no es fácil hoy ningún equipo y sobre todo competiremos con la responsabilidad que tenemos. Deportivamente creo que estamos a un alto nivel. España, segunda del ranking FIBA, parte como una de las favoritas a optar por las medallas, algo que tenían clado todos los invitados al acto. Pero nuestra trayectoria es también muy importante, vamos a jugar en casa, sabemos que todo el equipo, los jugadores, el cuerpo técnico, la propia federación, lo están preparando con mucho cariño desde hace mucho tiempo este Mundial y por qué no vamos a tener la esperanza de pensar que pueda pasar lo mismo que por ejemplo en el balón mano que tuvimos la final hace aproximadamente un año aquí en Barcelona. Pero me gusta, me gusta porque hay que competir, hay que entrar y jugar contra los mejores. En este momento España y Francia son, si no quieres jugar contra ellos, con quién quieres contra quién quieres jugar. Para mí España es la favorita absoluta para este Mundial, no obstante tengo un enorme, enorme respeto hacia los Estados Unidos. El grupo ha sido duro, he tenido además la oportunidad de sacar las bolas yo y la verdad es que soy un grupo duro, pero yo no soy de los que se desanima con eso, sino al revés, yo creo que es algo bueno. Antes o después hay que enfrentarse con los mejores, ya sea en la primera fase o en la segunda fase. Bueno, el grupo es complicado y lo sabemos, pero tampoco se ha comentado nada al respecto, sabemos que cualquier grupo que nos iba a tocar iba a ser duro, así ha sido, y bueno, comentábamos incluso el tema de desde el primer día hay que haber que competir porque el primer rival ya va a ser durísimo, así que en broma decíamos adelantar la concentración un día o una semana más, pero nada más allá. Bueno, está en el grupo más difícil, pero como jugadora o exjugadora, creo que lo más importante para un campeonato es quedarte encuadrada en el grupo más difícil porque ya es un primer test y te vas quitando rivales en el primer grupo, así que tenemos un equipo campeón que no tiene miedo a ningún equipo y estoy segurísima que a los propios jugadores no les asusta este grupo y sacarán beneficio del resultado del sorteo. Yo creo que además va a haber países que son nuevos, equipos que no han tenido una gran tradición baloncestística o deportiva en campeonatos importantes, pero que además van a ser capaces de traer mucha gente y dinamizar los pabellones y las canchas y las ciudades, estamos contentos, creo que ha sido un sorteo bastante equilibrado y que todas las sedes estarán satisfechas porque tienen verdaderos grandes equipos.